La noche con toda su carga semántica caía repetida sobre nuestras vidas y ese verano terminó como todos los anteriores con tu marcha anticipada nunca más volvimos a vernos todavía sigue la nota encima de la mesa ilegible por el pozo que deja el tiempo y juego a lanzarte preguntas que me asaltan tras los cristales y a veces me respondes diciéndome que ya no me quieres gracias y 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